Muchas gracias. Vamos a hacer otro homenaje ahora a un gran maestro que como faldenses tenemos la suerte de tener viviendo en nuestra ciudad y que anoche fue homenajeado también en este mismo escenario y es el maestro Osvaldo Piro. Tenemos la suerte... Decía, tenemos la suerte de tener una muy buena relación con él en muchas oportunidades tuvo la gentileza de recibir nuestro material y darnos siempre su palabra de aliento y sus mejores consejos para permitirnos seguir creciendo. Este es un arreglo de un tema de él que se llama Azul Noche que hace un tiempito se lo hicimos llegar y a los dos días recibí una llamada por teléfono diciendo habla Osvaldo Piro y me dio su devolución por teléfono de lo que opinaba de nuestro arreglo. No sé si estará por aquí esta noche pero anoche tuvimos la oportunidad de decirle que hoy vamos a hacer este tema para el maestro. Aplausos 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 Aplausos